Gracias. Gracias a Lisa por su traducción y gracias a Lisa y Thor Kun y a África Ramírez por ayudar a apoyar la traducción y la interpretación para nuestra presentación. Esta presentación también está en español para más tarde. Otra vez yo soy Jamie Kingrey, el director de la primaria de Tualatin. Este es mi décimo año en la primaria de Tualatin. Así que ha sido maravilloso ver algún ciclo de estudiantes empezando con nuestro aprendizaje temprano y después cuando se quieren pasar para la secundaria, cuando pasan para la secundaria, estamos contentos de compartir información sobre aprendizaje temprano y lo que el preescolar y el kinder y la literatura en español, literatura temprano quiere decir para un comienzo exitoso. Lo que quiere decir es construir relaciones temprano para trabajar juntos y apoyar y ayudar que las experiencias escolares sean con lo más éxito posible. Va a ser divertido presentar nuestros maestros y también algunos equipo de preescolar y el equipo de kinder y algún otro personal que están aquí que son muy importantes en el éxito escolar académico de los estudiantes. También les vamos a demostrar cómo se pueden registrar algunos apoyos de este consejería, necesidades básicas y vamos a compartir mucho de esto esta noche. Voy a pasar a nuestro personal de la oficina para compartir alguna información sobre cómo se deben de registrar o matricular. Una vez más. Cubrí todas las bases principales de nuestra agenda. Este esto va a estar en nuestra presentación Stacy Snyder va a estar es nuestra secretaria principal. Aquí está nuestro personal de la oficina en agosto con nuestra información de contacto. Yo Stacy Snyder, Amanda Thornton y Jackie Enríquez y estamos todos aquí para ayudarlos y no podemos esperar para conocer a sus estudiantes. Primero voy a hablar acerca de cómo registren o enseñen de muestra interés en el preescolar. Esta información está en nuestro sitio web en la sección de enfrente bajo los anuncios para que puedan entrar. Pero el primer paso es entregar un programa, un interés en el programa para el distrito escolar Tiger Toa Latín. Tiger Toa Latín está también tiene está registrado con el Head Start para las familias que califican. Así que el primer paso es llenar esta forma de interés en preescolar. Hay varias maneras que las pueden regresar una vez que la llenen están ahí escritas. Pero hay un correo electrónico donde lo pueden entregar o la pueden entregar en cualquiera de las oficinas de las primarias escolares de Tiger Toa Latín o si no mandarla por correo electrónico por correo este a la oficina del distrito o también la puede enviar a nuestras oficinas principales a oficinas de la escuela. Son esta de varias maneras en que ustedes no pueden entregar esta forma de interés en preescolar. Pasando a kinder, su estudiante son partes de la CAR clase que se va a graduar en el 2034. Me gusta decir esto en persona porque me gusta ver las reacciones de las personas porque siempre se ve como que está muy lejos esa fecha, pero créanme que están aquí en cuanto en un abrir y cerrar de ojos. Esta clase de kinder que van a entrar se van a graduar el 2034. Somos muy afortunados en el distrito escolar Tiger Toa Latín de tener un portal de registro en línea. Ha funcionado muy bien para las familias y para nosotros también. Y también podemos ayudarles con el método de papel si tienen problemas con la registración en línea. Así que otra vez esta información también está en la página de enfrente en el sitio web. Pero hay una sección de registración que los va a llevar al portal y que los va a llevar por cada paso. Van a necesitar tener disponibles la acta de nacimiento, el comprobante de la dirección y las vacunas. Pero la portal les va a dar todos los pasos que necesiten y si no también pueden llamar a la oficina para que nosotros les podamos ayudar por si necesitan ayuda. Gracias, Stacy. Sí, se me olvidó mencionar el principio que si hay una un botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla y les pedimos que al que cuando hagan las preguntas. Tenemos panelistas que van a estar dando las respuestas a cómo estamos dando información esta noche y cualquier cosa que no se responda, vamos a poder contestar preguntas más adelante y vamos a incluir toda esta información en las comunicaciones que salen de la escuela. Así que por favor siéntense en confianza en escribirnos o hacernos cualquier pregunta que tengan a través de todo este proceso. por un momento algunas personas dos importantes van a escuchar de los maestros de preescolar. de Adam y Jessica, voy a compartir un poco de información por ellos. El equipo de Kinder también, Teresa Perry, Cordemeyer y Jennifer Mann, van a compartir ellas información acerca del Kinder y también Janelle Cook que es nuestra literatista y maestra del aprendizaje temprano y de la lectura. También tenemos el personal de inglés, Catherine Binford, Faye Orm y Laura Baldovinos que son apoyo del lenguaje aquí en la escuela y también vamos a compartir un poco de información de parte de la consejera y psicóloga de Erin Gillum y también nuestra abogacidad familiar aquí en la escuela que se llama Verónica Aguilar. Y con eso vamos a pasar con Catherine y Faye. Hola, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de que estén aquí esta noche. El desarrollo de inglés que nosotros ofrecemos aquí en la escuela van de Kinder a quinto grado. Y la razón y la manera en que nosotros determinamos si el estudiante va a ser elegible para las clases de inglés es tenemos una prueba que les damos a los estudiantes para ver qué lenguaje es más dominante para ellos y basado en eso los podemos inscribir en el programa. Hay una forma que viene con toda la registración en línea o con el paquete es una encuesta acerca del idioma. Van a ser cuatro preguntas que ustedes van a contestar nada más para ver qué lenguaje o qué idioma ustedes usan más en la casa por su familia, el estudiante y todos en la casa. Una vez que recibamos todas esas formas, vamos a llamarles, vamos a visitar con ustedes, vamos a ver el aprendizaje del idioma y tal vez darles la prueba para ver si son elegibles para este programa. Nosotros apoyamos a todos los estudiantes del segundo idioma en todas las clases principales en colaboración con la maestra. Con las maestras también tenemos un programa que se llama Imagine Learning donde practican escritura, lectura y escuchar. Y nosotros de verdad tenemos muchas ganas de conocer a sus personitas chiquitas. Muchas gracias. La próxima presentación. Aquí son dos caras que ustedes deben de conocer. Erin Gillam que es la consejera y psicóloga y Verónica Aguilar que es nuestra enlace familiar. Y nuestro consejera apoya las cosas que están relacionadas con el aprendizaje socioemocional a través de toda nuestra escuela que empieza con las reuniones de clases, ya sea una reunión en la mañana o una junta en la tarde para nuestro horario híbrido. Pero esperemos que estemos tan cerca en un horario regular en el otoño que estamos rezando ahorita. Y tenemos un programa que se llama PAX, que es acerca de habilidades prosociales y comportamiento positivo y el comportamiento positivo a través de todas nuestras escuelas y practicar las rutinas y otras habilidades que pueden traducirse para en el que les va a ayudar en el mundo temprano. También tenemos algún tipo de currículum que ayuda a enseñar la tolerancia y todos los estándares sociales de justicia y que se enfocan en autorregulación, automanejo y todas esas porciones en términos. Y Verónica Aguilar, que es nuestra enlace familiar, ayuda a apoyar, hacer conexiones con familias y si hay alguna necesidad básica acerca de comida, ropa y cualquier situación para que los estudiantes puedan venir a la escuela y se enfoquen en la experiencia del escolar. ¿Cuáles son sus experiencias? Y eso se puede ver en diferentes maneras ahorita, pero esa información de contacto que está aquí y también más adelante en la presentación al final para que puedan verlo en la grabación de este video. O si no, también pueden llamar a la oficina y nos pueden hacer las preguntas de cómo nos podemos comunicar, cómo podemos ayudar a hacer conjunto para los estudiantes. Con esto voy a pasar a Janelle Cook, que es nuestra especialista de literatura y nuestra coordinadora de Título 1. Gracias, Jamie. A la primaria Tualaty, somos una escuela completa de Título 1. Esto quiere decir que nosotros apoyamos a todos los estudiantes en el departamento de Título 1. Como especialista de literatura, nosotros somos parte de un equipo que les damos intervenciones de grupos pequeños para leer literatura. Nosotros también apoyamos a los maestros para ayudarlos con las habilidades de lectura. Nosotros proporcionamos pruebas para saber qué es lo que los maestros, para que los maestros sepan qué es lo que los estudiantes pueden hacer y también les damos muchos recursos para las familias. Así que nosotros sabemos y estamos muy contentos de conocer a todos los estudiantes nuevos que van a entrar de Kinder. Una de las cosas maravillosas que cuando vienen a nosotros, vienen a todos los niveles de aprendizaje. Ya sea que los estudiantes entren ya leyendo o preleyendo, nosotros vamos a llegar y conectarnos con ellos en el nivel que ellos están y les vamos a dar conexión y apoyo en su nivel a través de su año escolar de Kinder. Una de las cosas que ustedes pueden ayudar a su estudiante para que se prepare para el primer año de Kinder es leer con ellos. Es muy simple, ya sea recetas, letreros, libros, cualquier cosa que ustedes puedan encontrar. Nosotros queremos que ustedes los expongan a la lectura. Esta es una manera que los pueden ayudar en la transición a la primaria de Tualatin. En cualquier momento, cuando su estudiante esté inscrito, si tiene alguna pregunta acerca de la lectura, puede hablar con su maestro, puede hablar conmigo, siempre se pueden comunicar conmigo, estamos aquí todos para apoyarlos y queremos que sus estudiantes tengan las mejores experiencias. Sí, comuníquense con nosotros si algo llega a pasar. Una de las primeras programas que estamos coordinando, una primaria de Tualatin, es nuestro programa de Kinder, de brincar. Yo sé que todos los estudiantes están muy contentos, es como el personal, ¿verdad? Este es un programa que va a ser para todos los estudiantes de Kinder que estén registrados y va a pasar en agosto. Es como empezar temprano la escuela. Es un programa de dos semanas, va a empezar el 9 de agosto, al 19 de agosto. Son cuatro días a la semana, no hay clases los viernes de 8 y media, 11 y media, por tres horas y durante este tiempo, cuando sus estudiantes vengan a Jumpstart. Ellos son los únicos estudiantes que están en el edificio. Ellos pueden sentirse cómodos, van a conocer el edificio, van a aprender las reglas, porque van a ser los únicos estudiantes que están aquí. Así que también vamos a hacer a que los niños se puedan ir en el autobús, para que se sientan cómodos antes de que vengan los otros estudiantes más grandes. Es una manera buena de conectarse con los estudiantes, con el personal de aquí de la escuela. Vamos a trabajar en rutinas, desde la caberar en el pasillo, el baño, jugar en el recreo. También en instrucción en literatura temprana y también en matemáticas. Es un programa muy divertido y nos encantaría que ustedes inscriban a sus estudiantes. Si ustedes quieren inscribirse para este programa, queremos hacerlo de varias, algunas maneras. Se pueden comunicar con la escuela, a la oficina, para que ellos les den la aplicación. O se pueden comunicar con el familiar, Verónica Aguilar, para que les dé esa aplicación. O también me pueden comunicar, se pueden comunicar conmigo para darles esa aplicación. Queremos que todos vengan, pero tenemos solamente un número de límite de estudiantes. Así es que queremos ver cualquier persona que venga, pero tenemos un límite de estudiantes. Si tenemos muchas aplicaciones que van a, tenemos más estudiantes de los espacios que tenemos, entonces vamos a darles la preferencia a los estudiantes que no han tenido experiencia de preescolar. Una vez que entreguen la aplicación, cuando ya tengamos una decisión, nosotros les vamos a notificarles antes de que esa fecha. Y esperamos que lo pueden hacer, así es que por favor, y regístrense si tienen interés. Este, y voy a pasar con ustedes. Aquí está un repaso muy rápido al maestro de preescolar, Teacher Adam, el maestro, y también Jessica Segovia, que ella es la asistente del maestro. Ellos son el personal del preescolar. En el pasado, el programa preescolar ha estado ubicado como a media, media milla de nuestro campo. Este, pero este año se van a estar uniendo aquí en nuestro campo en este, en el otoño. Así es que vamos a tener todos los estudiantes desde preescolar a kinder en un solo lugar. Así es que estamos muy contentos por eso. Así que pueden pasar a la siguiente presentación. Aquí está un poco de información. Este es el horario básico. Estamos haciendo dos horarios de preescolar, en la mañana y en la tarde. Una vez que llegan en la mañana a la escuela, van a tener un tiempo para explorar, van a poder hacer proyectos de arte. Algunos proyectos que puedan tener, van a pasar a jugar allá afuera con algunas meriendas. Van a tener tiempo de círculo. Van a tener algunas actividades acerca del calendario. Las letras del día, las palabras del día. Cosas diferentes que van a tener un tema a través del día. Vamos a tener tiempo afuera y en el gimnasio. Así es que vamos a poner esto en el horario. Pero ahorita estamos en el proceso de hacer el espacio que se vaya a ver bien para el programa preescolar. Y también el espacio para afuera que están disponibles para nuestros niños de cuatro años. Y también vamos a estarlos conectando con la parte de atrás del jardín para que tengan acceso fácil al jardín sostenible de la escuela. Vamos a terminar con un tiempo de círculo y después se van a dejar ir con algunas meriendas. Vamos a ver algunos tiempos de aprendiendo letras, números, desarrollando esas habilidades básicas para ayudarlos a prepararse para últimamente kinders. Y con los grados que vayan a ir pasando en nuestra escuela. Gracias. Algo que nosotros sabemos que es muy importante es esa parte socioemocional y desarrollar esas habilidades. Y vamos a hablar acerca de esas manejando esas emociones, de resolver problemas, cómo se ve con las interacciones con sus compañeros a través del día. Algunas de esas cosas nada más que están aquí como compartir, tomar turnos o ser un trabajar en un grupo, trabajar independientemente, aprender esas habilidades independientes. Y si lo van a escuchar esto también en kinder, queremos que los estudiantes de preescolar ya sepan ir al baño y sepan hacer algunas cosas independientes con como que se pongan las chamarras, que sepan usar los cierres, que los zapatos con velcro, que si se pueden amarrarlos a los zapatos ellos mismos. Y eso sería maravilloso, siendo yo soy padre, eso pasa cuando pasa, así como otras habilidades también que ellos van aprendiendo a cómo crecen. Ustedes van a escuchar un poquito más acerca de esas habilidades. Y voy a pasar con el kinder, es el equipo de kinder que está hecho, compuesto por la señora Mayer, la señora Mayer, la señora Perry. Hola, yo soy Jennifer Mayer y yo estoy aquí para presentar el equipo de kinder. Primero tengo yo, yo soy la señora Mayer y después tenemos a la señora Mayer y después a la señora Perry, que después van a escuchar de ellas. Voy a estar aquí para hablar acerca de habilidades independientes que ustedes pueden estar practicando para prepararse para kinder. Estas son habilidades que no necesitan ser maestreadas, pero sí tienen que estar expuestos a estas cosas ahorita. Ahorita es amarrarse las agujetas, a exponerlos a que ellos se traten de amarrar, de practiquen, empiecen como nada más con ese primer paso para que empiecen a hacerlo ahorita. Sus estudiantes no se pueden amarrar sus propios zapatos, que se pongan zapatos que sean de velcro, que nada más se puedan meter así. La otra es una habilidad del baño. Queremos que los estudiantes sepan subirse el cierre, sepan ponerse los botones y sepan ponerse la ropa. Nosotros no vamos al baño con los estudiantes, ellos tienen que saber limpiarse, bajar la taza, lavarse las manos y limpiar. Estas son cosas que deben de practicar. Y luego por último, el comer. Los estudiantes de kinder solamente tenemos 15 minutos para comer el almuerzo. Así que si ustedes quieren empacarle un almuerzo, asegúrense que ellos puedan abrir cualquier contenedor que ustedes manden con ellos. Ayuda en la cafetería, pero para asegurarse que los estudiantes tengan el tiempo suficiente, tiempo de comer ellos, este sería una buena idea que ellos sepan abrir sus trastes. Estas son algunas habilidades que no tienen que ser maestreadas, pero sí que ellos estén expuestos para aprender a hacer esas cosas desde ahorita, empezando desde ahorita. Ahorita vamos a empezar con, vamos a pasar con Miss Myrick. Hola, familias. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy la señora Myrick y soy una maestra de kinder. Vamos a, estamos hablando otra vez acerca de habilidades socioemocionales que son muy importantes en kinder. Y en general es un enfoque de nuestro día muy grande. Nosotros hablamos acerca de las habilidades socioemocionales todos los días y a través de todo el día, porque es importante como ni estudiantes de kinder. Algunas maneras que ustedes pueden practicar eso antes de empezar kinder es verbalizando los sentimientos en maneras apropiadas. Así que enséñenles a decir como me siento así cuando estoy contento, estoy de diferentes maneras. También resolver problemas a través de discusión. Trabajamos en eso mucho nosotros y estaría muy bueno que ustedes empiecen a hablar con ellos, empiecen a enseñarles antes de que ellos empiecen el kinder. Compartir y tomar turnos y este tener, tener educación, tener amabilidades. Son maneras que ellos pueden seguir practicando en casa. Y también etiqueta de formarse ahora más que nunca. Queremos ser muy, este, tener con mucho cuidado y con socializarnos con los estudiantes en línea. Imagino que lo vamos a continuar haciendo esto para el próximo año. Así es que pueden practicar en esto antes de que entren a kinder y nos encantaría. Esto, estamos emocionados por conocer estos estudiantes que van a entrar a kinder. Hola a todas, yo soy Carissa Perry, una de las maestras de kinder también. Y la próxima habilidad que vamos a hablar para que ustedes preparen a sus estudiantes es de las habilidades académicas. Tienen, tienen sus habilidades independientes, sus habilidades socioemocionales. Aquí en kinder sabemos, aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos a hacer muchas cosas. Ellos no necesitan saber esas cosas cuando entran, pero sí sería de mucha ayuda para tener éxito. Es de que ellos sepan escribir su nombre, exponerlos a las letras. No deben de saberse todas, pero tal vez tratar de identificar algunas o empezar a cantar la canción del abecedario. Ya hablamos acerca de esto. Es leer a sus estudiantes, nada más recoger un libro, leérselos en la noche. Entonces, exponerlos nada más para que ellos sepan cómo se voltea una página, cómo va el libro, que no está al revés. Es muy importante exponerlos a eso. También contar y escribir números. Por ejemplo, vamos a contar cuántas manzanas compramos en la tienda y exponerlos a que escriban los números. No deben, no tienen que saber de sumar y restar cuando ellos vengan al kinder, ¿verdad? Pero si saben la diferencia entre una letra y un número, están en el camino correcto. Estas son habilidades muy importantes que los estudiantes les darían para tener éxito en la escuela y que se sientan con mucho éxito. Esto es un horario muy típico de kinder. Ahorita estamos de más mediodía a mediodía para el programa híbrido, pero esto es lo que un horario se va a ver. Hay mucho lectura, escritura, tiempo para lo que uno necesita, a los grupos pequeños que Janelle Cook habló acerca de los grupos pequeños de título uno. También tenemos especiales, tenemos personas que vienen a ayudarlos. Esto es como se ve un día típico en kinder. Y ahora lo voy a pasar con el señor Kingry. Estamos muy contentos para los estudiantes que van a entrar a kinder. Tenemos muchas ansias de conocerlos. Queremos darles las gracias a todos por estar aquí, por venir. Estamos aquí para ser compañeros y apoyarlos en las experiencias de sus estudiantes desde el comienzo. Y esperamos trabajar juntos. Tenemos una pantalla más con información, nuestro correo electrónico para el señor Harris, para el preescolar. Y también el correo y números de teléfonos para el equipo de kinder. Quiero que ustedes vean esto. También pueden llamar a la oficina al 4800 con el mismo código de área y el mismo número 431 para darles toda la información que ustedes necesiten o cualquier pregunta que ustedes tengan, ya que empiecen las inscripciones. Pasen a la siguiente pantalla, por favor. Y aquí hay algunas personas importantes. Aquí está mi información de contacto. Tenemos el personal de la oficina, la señora Stacy Snyder, Jackie Enrique, Amanda Thornton, Janelle Cook, la señora Gillum, para la literatura temprana, preguntas de literatura temprana, apoyos de título 1, de cómo se va a ver eso, para la consejería, Verónica Aguilar, para que es la de enlace familiar. Su información está ahí y cualquier cosa que tenga que ver con aprendizaje temprano de preescolar es Cristina Kurtz, que ella está aquí para ayudar a apoyar todos los esfuerzos. Si tienen preguntas, por favor comuníquense con nuestra oficina de la escuela. Estamos aquí y estamos listos para servirles y trabajar juntos. Sabemos que es muy crítico, ya sea social, emocional, cosas académicas. Sabemos que esas son las tres cosas muy importantes y son igual de importantes a través de su carrera escolar. Y esperamos trabajar juntos con nuestras familias y empezar a tener un comienzo bueno. Y eso es todo lo de esta presentación. Quiero dar las gracias a todo nuestro personal, nuestra, creo que veo que nuestra secretaria principal tiene una cosa más que decir. Perdón, quiero nada más darle las gracias a todos por haber venido. Quiero, reconozco algunos de los nombres. Yo estoy ocupada procesando todas las, las inscripciones que están en línea. Así es que nada más denme un poquito tiempo. Si saben, conoces algún vecino o cualquier, cualquier niño que sea de edad de kinder, por favor, nada más pásenle la voz para registrarlos, ya sea en la primaria Tualatin o en cualquiera de nuestras escuelas del Distrito Escolar Tiger Tualatin. Nosotros lo apreciaríamos mucho para poder registrar todos los estudiantes lo antes posible. Y otra vez, muchas gracias por estar aquí. Es bueno ver algunos nombres familiares de nuestros participantes si están viendo esto a través de la grabación. Gracias por tomarse el tiempo de ver esta información. Otra vez comuníquense con la oficina por cualquier necesidad, es cualquier preguntas que tengan. Con eso, le doy las gracias a nuestro personal por estar aquí esta tarde y por esta grabación. Y les deseamos una buena tarde. Gracias a Lisa, a Thor y a África por su ayuda esta noche. Gracias. Gracias.